Decime un poco para confirmar, sos hincha de la U y qué mensaje tendrías para decirle tal vez a todos los tuiteros, los de Instagram, con todo lo que se revolucionó y con Jordi Reina y Alexi Gómez que al final fueron los que empezaron el rumor. Sí, bueno, sí, soy gran amigo de Jordi, soy gran amigo también de Alexi, hemos vivido muchas cosas juntos, sí, sabemos que siempre hay ese tipo de bromas, hay todo ese tema, pero la verdad solamente queda en bromas, ellos saben por quién vamos, obviamente por el equipo rival. Igual siempre la amistad y el cariño siempre va a estar siempre delante. Vos estuviste picante igual con Reina porque le devolviste una imagen polémica con el polo de la U. Sí, 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 le devolví una anécdota, pero obviamente que le ganó el corazón blanco y azul y obviamente sabemos que es hincha de alianza, pero bueno, tiene una historia en alianza y obviamente se respeta y siempre va a ser un gran amigo Jordi, una vez. Pero ojalá que pierda siempre. Es una buena persona. Ojalá que pierda siempre que esté en alianza. Para que gane la U. Cuando juegue con nosotros, ojalá que pierda, pero cuando juegue con nosotros, ojalá que gane.